Lunes 5 de julio, 8 y media de la mañana... ...el autobús municipal ya está preparado para emprender uno de los viajes... ...de las asociaciones y colectivos ciudadanos de la localidad... ...con destino a la playa... ...Carlos, el conductor, encara la avenida 28 de febrero hasta el bar Los Faroles... ...que es hoy el punto de encuentro... ...de los vecinos y vecinas que se han apuntado con la Peña Bética... ...a este viaje con destino Matalascañas... ...cada lunes, miércoles y viernes de los meses de julio y agosto... ...el autobús municipal realizará viajes de un día a la playa... ...en los turnos que se sortearon hace un par de semanas. Como ya sabemos que Matalascañas está cerrado lo que es la residencia... ...la medida que se ha adoptado es que pueden elegir... ...cualquier playa que no salga de un círculo de hora y media... ...entre dos horas y media y dos horas... ...por lo tanto esta primera asociación que es la Peña Bética... ...va a Matalascañas... ...el próximo día vamos a Val de Largana... ...y así, lo que vayan eligiendo ellos". El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha retomado este verano... ...esta actividad con objeto de ofrecer a las asociaciones del municipio... ...la posibilidad de viajar un día a la playa con sus asociados... ...ya que el año pasado debido a la pandemia no fue posible. Los vecinos y vecinas emprenden estas salidas veraniegas... ...con ganas e ilusión de pasar el día con sus familias y amigos en la playa. "...la verdad es que sí, es que me están llamando las asociaciones y demás... ...una vez que se ha realizado el sorteo... ...y hombre, ganas sí hay, ganas sí hay". "...ya hace dos veranos que no van, pues la voy a coger como un chico y encima ganas... ...oh, yo sorprendamente, yo la hago breve teletora que pueda pagar... ...si no la abuela está". "...por lo menos un servicio que estaban la gente esperando... ...y por lo menos en las asociaciones y en las peñas eso se nota... ...porque ya no es en sí la peña solo, es lo que está alrededor". Estos viajes se realizan bajo un protocolo de medidas de seguridad y protección frente al COVID... ...es necesario el uso de la mascarilla mientras dura el trayecto del autobús... ...y antes de subirse, Carlos se encarga de tomar la temperatura... ...a cada uno de los pasajeros. "...sí, estamos sujetos bajo un protocolo estricto... ...de medidas de seguridad y prevención para que no haya problemas". También entre las medidas establecidas en este protocolo se ha determinado... ...que los viajes se realizarán lunes, miércoles y viernes de cada semana... ...para proceder los martes y jueves a la limpieza y desinfección del autobús municipal. "...para ajustarnos al protocolo y hacer una desinfección completa... ...vamos un día y otro día desinfectamos... ...y así pues más o menos nos vamos manejando bien". A las 9 y 10 de la mañana aproximadamente, el autobús ha partido hacia Matalascaña... ...hasta las 7 de la tarde que se emprenderá el viaje de Vuelta a San Juan. "...no se podéis mover de los sillones... ...a las vueltas se tenéis que sentar en el mismo sitio... ...esto está usado al protocolo COVID... ...tiene que estar en el mismo sitio... ...las mascarillas no pueden estar quitadas... ...por lo tanto vamos a colaborar un poquito todo, ¿vale?". "...no más quince segundos, sin agua fluorescente... ...vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa...